La parte amigable, la parte ecológica, e incluso comercial del proyecto. Yo quiero felicitar a las regidoras, a las regidoras, a Laura Contrera, a la regidora, a Félix Martínez, director de Contenimiento Urbano, y a la empresa ASAS, por este proyecto que implica ofrecer una alternativa a los miles de chihuahuenses que acuden a adquirir un vino natural que ha sido arrancado de alguna de las áreas de la sierra, por ejemplo, de Chihuahua, o de diferentes partes del país. O bien, creado para tal efecto, pero sin embargo sin un aprovechamiento posterior. Yo creo que el vino sirva para dar esa calidez de la Navidad a las fiestas de Sembrina, esa parte está arraigada en el colectivo, en el vino figural, aparte del nacimiento, el adorno, la Navidad, pero que además pueda servir para, más allá de la parte de adorno, de ornato, pueda servir para recorretar áreas de la ciudad bastante importantes, plausible como cara pues a los chihuahuenses a que opten por esta alternativa de que adquirir un vino vaya reusable en términos ecológicos y puedan ser, y por eso contribuir a eliminar una parte del calentamiento global que tanto está afectando al mundo y a nuestro país. Gracias.